Animales extintos que no conocías Sin duda alguna debió ser fascinante ver a estos animales caminar por la tierra Te presento al estegodón A simple vista sin duda te va a recordar a los elefantes Y es que, bueno, perteneció al orden de los probocidios Solo que el estegodón se dividía en otra subfamilia Conocida como los estegodóntidos Fueron animales sumamente enormes Se calcula que la especie más grande alcanzaba hasta los 4 metros de alto hasta la cruz Y una longitud de 8 metros Se les podía encontrar en parte de Asia, África e Indonesia Tuvieron un periodo de vida que abarcaba desde el mioceno hasta finales del pleistoceno Era una subfamilia bastante grande Que abarcaba más de 10 especies La más grande de ellas tenía colmillos rectos de 3 metros de largo Hubo también una población de estegodontes enanos Y vivieron en la isla de Flores hace unos 12.000 años Hace algunos años se creía que eran los ancestros de los elefantes verdaderos y los mamuts Pero estudios recientes revelaron que en realidad no dejaron descendientes modernos Lo curioso es que existe una población de elefantes asiáticos en Nepal Que tienen características morfológicas de los estegodontes Pero expertos creen que puede que se deba a que practiquen la endogamia Soy Tuki